¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Cuántos sacrificios hice por mirar hasta el mundo? ¿Cuántas cosas me miran por ti? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Cuántos sacrificios hice por mirarla? ¿Cuánto falta con mi vida perdí? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era? ¿Qué tiene la vida si somos tan flojos en el alto que era?